¿Qué tal amigos del futbolero? ¿Cómo están? Yo soy Alexandra Horler y vamos a continuar hablando del tema de selección y van saliendo las preguntas no solamente del sistema sino también de los jugadores que podrían entrar dentro de ese sistema y una de las preguntas es si bajo este sistema táctico vamos a perder lo que sería un 10 clásico, es decir, un cueva. Yo creo que hay un jugador que puede ocupar esa posición y hacer las tareas de un 10 y ese definitivamente es Piero Quispe. De hecho pienso que es el único, no hay otro en su posición y que tiene las características para hacerlo entendiendo lo que pretende Fossati. Hay que aclarar que el técnico habló sobre su presente en Pumas que no es el mejor por el momento pero señaló que es porque el puesto en el que se encuentra jugando no es el que más le favorece que su verdadero potencial es si les das más campo para accionar pero para el técnico él tiene más contacto con la pelota si viene de atrás además normalmente colabora con las labores defensivas y es el jugador media cancha hacia adelante que más balones recupera lo cual es muy importante también para Perú. La diferencia, por ejemplo, si hablamos del trabajo que hacía Cueva está en los goles y asistencias pero Quispe no tiene goles ni asistencias hasta el momento pero es un jugador que tiene un buen dribbling y que es desequilibrante en los duelos individuales y que puede aportar mucho por ese lado. Además, no tiene miedo de ir hacia adelante juega muy bien con el balón y su principal misión dentro del equipo es aportar ideas ofensivas que es básicamente la gran tarea que tiene el 10, aportar estas ideas ofensivas entonces yo creo que si bien es cierto no va a ser igual que el dibujo 4-2-3-1 yo creo que lo que plantea Jorge Fosati es un 3-4-1-2 y ese 1 sería Piero Quispe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.